...y creció la fe de sus discípulos en el... Palabra del Señor... ...como de la cruz del Padre Jesús... ...como de la cruz del Padre Jesús... ...luya... ...pues a quemar aquí... ...referen... ...que siguen... ...clan... Amén. 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 María San Juan, desde ya que el Evangelista nos une a la Santísima Virgen María como debe ser junto a su Hijo Jesucristo. María también está en aquel momento de las bodas de Jalá. Y así es, María lo presenta a través inicialmente de ese sí ante el saludo de la vida. María lo presenta a la voluntad, siendo ella la doce, la esclava de su honor para ser su voluntad. María que, en toda la vida de la vida del Señor, tiene esta gracia. Ella nos dice, nos enseña, nos catequiza que, al ser cristiano, la fue el creyente de esta gracia y el día en torno a la presencia de su Hijo Jesucristo. Y por eso, desde que se ha la reflexión e invitación que nos hace la Madre de Dios, para continuar nuestra experiencia de fe en nuestro camino, así como lo hizo Dios. Estar anualmente, estar siempre dispuesto dispuesto a coger la voz de Jesús en nuestra vida. Por eso, es que, realmente, ante el signo que se suscita en esa oportunidad, en ese momento, pues, ella simplemente es instrumento del Señor. Ella, no dice, no hable entre a nosotros, en qué consiste y cómo debe ser nuestra respuesta como dice Jesús. En esta respuesta, pues, creemos en la invitación de la Madre de Dios, cuando escuchamos el Evangelio, haga lo que Él les dice. Esta es la propuesta novedosa, siempre es la propuesta novedosa, siempre es la propuesta novedosa, siempre es la propuesta novedosa. Y esto, hermanos, pues, tiene enormes consecuencias en nuestra vida. Porque hacer lo que Jesús nos dice, implica un acto de confianza. Un acto donde queremos depositar lo que somos, lo que tenemos, que tenemos, nuestra vida, nuestra existencia, únicamente en armarnos de nuestro Dios y de nuestro Señor. Esta es la riqueza de la Escuela de la Madre, donde ella, con todo acción, nos presenta a su alma. Y nos lo presenta a través de hacer, hágase la voluntad de Dios. Nos lo presenta a cada uno, porque ella sabe que confía en esa voluntad. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más. Madre, consuélame de mis penas, que por tus ojos misericordiosos, quiero ir al cielo y verlo ya. Madre, consuélame de mis penas, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él. Madre, consuélame de mis penas, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame de mis penas, si tú me miras, Él también me mirará. Madre, consuélame de mis penas, si tú me miras, que por tus ojos misericordiosos, tendré la fuerza, tendré la fuerza, tendré la paz. Madre mía, mírame, María mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él. Madre mía, amor, de la mano llévame, ay me quiero quedar. Música 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 Gracias por ver el video.